Hola, yo soy Isabel Martínez, tengo 19 años. Soy Rafa, tengo 29 años y soy de Ciudad Real. Hola, buenas tardes, me llamo Eva María y nací el 10 de febrero de 1986. Soy la tercera de cuatro hermanos. Hola, me llamo Cristópez, tengo 18 años. Soy María Jesús, tengo 33 años y llevo en el paro dos años. Mi nombre es Alberto, Alberto Ponce, soy de Almaden, pueblosito que está cerca de Ciudad Real, a unos 100 kilómetros. Tengo 28 años. Y tengo 38 años. Bueno, y empiezo ahora con mis trabajos remunerados. Hola, soy Carlos González, tengo 21 años y nací el 10 de febrero de 1990. Hola, me llamo Monse y tengo 33 años. Mi primer trabajo remunerado fue en Eroski de Chavula. Hola, buenas tardes, me llamo Luis Fernando Gómez Rivero y nací el día de Santiago, pero nací aquí en Castilla-La Mancha, en Miguel Turra. Tengo 20 años, voy a con los 21, no va mal. Mi primer trabajo remunerado fue con 18 años y fui reto de fuego, bueno, bombera. Trabajos remunerados, empecé, pues eso, ayudando a mi padre en el campo, un poco en el jardín, algo de jardinería, a mí me dio por hacer un huerto. Y cositas que he ido haciendo, trabajos de ayuda en casa. ¿Trabajos remunerados que he hecho? Pues empecé siendo camarera de Barre Canas, de aquí del pueblo. Luego he sido también, bueno, he trabajado como repartiendo cartas para los bancos, que nos daban mil pesentillas al mes. Así, en plan, con una amiguilla y yo, con su madre, en la bicicletilla por el vuelo. Luego he trabajado también de técnico de prevención, va, comercial, era comercial, aunque era técnico intermedio, pero trabajaba comercial. Luego ya me saqué la titulación y ya he trabajado como técnico superior en prevención de riesgos laborales. Empecé a trabajar con un montón de chavales, con un amigo que te mete en algún trabajillo que te va saliendo. Empecé pintando casas y después me di cuenta que no era lo que me gustaba y continué buscando otras alternativas laborales y me metí en el sector de la hostelería y paralelamente iba aprovechando con los estudios. Estuve un verano trabajando de camarero y eso me llevó a intentar hacer el curso de hostelería, el técnico de grado superior de restauración. Yo estuve trabajando alrededor de seis años, desde los 20 hasta los 26, los cuales los tres primeros años trabajé como camarero y después me pasé a la casa. Estuve trabajando en una casa, de empleada de hogar. Trabajé en un hotel, o sea, de camarera, de hotel, de habitaciones y de limpia platos. También, ¿no? Me trabajaba al restaurante a hacer los cacharros. He trabajado también como técnico de laboratorio, como auxiliar de enfermería, sobre todo en los geriátricos. Bueno, de actriz también, como monitora de taller de teatro infantil, guía de visita turística en el patio de Torralba. Con 15 años empecé a tocar la guitarra, me empecé a meter en el mundo de la música y bueno, me gustó bastante y hasta ahora continúo. Con 16 años no estudiaba, por lo tanto ayudaba a mi padre algo, tal y cual, y me daban algo de dinero porque si no, no entraba nada. Y bueno, ya empecé a seguir tocando la guitarra, a involucrarme más en el mundo de la música con 18 años. Con 19 años acabé mis estudios y entré a la escuela-taller, que es donde actualmente estoy. Y bueno, ahí he adquirido la ESO y poco más. Trabajar, he trabajado... Así es que me puse a ayudar a mi madre con las tareas del hogar, cuidando a mis abuelos, que ya son un poquito mayores, la verdad. Y después me metí en un PCP de jardinería, en el cual estuve dos años, y convalidé algunas asignaturas. Al salir, pues también me quedé sin hacer nada, no tenía graduado, y me puse a ferrear, es lo que viene siendo, la verdad. Ya empecé a trabajar cuidando a ancianos, la verdad, una vecina de casa, en el que sí me pagaban por cuidarla, pero no tiré a contrato. Ahí también estuve dos años, y ya me tuve que ir porque empezaba con la escuela-taller. Que yo estoy en el taller de soldados y aricatados, lo que viene siendo la bañilería, el cual es un trabajo un poco difícil para las mujeres, pero no imposible. Los trabajos que he hecho han sido en el campo, la vendimia, la aceituna y todo eso. He trabajado, ahora estoy trabajando con mi padre en los mercadillos, por los pueblos. Me gustaría dedicarme al teatro. Ya llevo el teatro. El baloncismo, con el que me gané una copa y varias medallas de oro. Y luego me dediqué al baloncesto. Estuve también muchos años, luego fui entrenadora de un equipo de niñas y luego ya, bueno, pues me retiré por el tema de los estudios. De momento, con 21 años, pues he trabajado en un bar familiar, puteado, porque me pagaban poquísimo. Pues le pintó con un primo, que tampoco te creían que pintase mucho, me estén limpiando brochas y de carpintero a madre. Pues me gustaría estudiar comercio y marketing, porque me parece un trabajo bastante abierto, con el que te relacionas con más personas y es lo que a mí me hace falta, relacionar con más personas para quitarme la vergüenza. Y luego, bueno, he ido haciendo varias participaciones en diferentes asociaciones, ¿no? El Consejo de la Juventud, nos metimos en el proyecto del Círculo de Bellas Artes, está un poco remunerado. Y me estuve trabajando para Iberdrola, en la termosolar de Puerto Llano. Un trabajo muy bien, muy remunerado. En ese momento me quedé embarazada, de mi hija, y... ¿Cómo se llama? Se llama Adriana. De mi hija mayor. Mi hija mayor. Luego tengo un hijo pequeño, que se llama Enrique. Pues me quedé embarazada de ella y yo subía allí a los andamios, bajaba por los andamios. O sea, un técnico de prevención con un bombo, en una termosolar. O sea, estaba muy bien pagado, la verdad. No llegábamos a 2.000 euros, pero 1.600 para mí era un reto, comparado de no haber cobrado nada a la autónoma. Y haber pagado el bombo. No me sentía atraído por ese mundo, no me veía en el futuro, pues, siendo cocinero, dando de comer a la gente. Y, bueno, a mí siempre me llamó la atención intentar hacer un trabajo para los demás, en el que se trabajara con los demás, en el que intentar ayudar a la gente. Entonces me metí en el curso de técnico de superior integración social y estuve haciéndolo hace 3-4 años. Bueno, me fue bastante bien, la verdad es que aprobé con buenas notas, me lo tomé muy en serio, porque ya había visto lo que era trabajar duro y quería formarme. Con esos seis meses, pues, como a mi marido le bajaron el sueldo unos 500 euros al mes, me concedieron el subsidio. Ya se ha acabado el subsidio. Los hijos no se han acabado, siguen aquí. Me gustaría dedicarme también a ser profesor de niños y siempre de edad aún. Me encanta, pero no puedo, porque no tengo el estudio suficiente. Espero sacármelos y ser profesor. Después ya no me lo voy a trabajar hasta que no acabo la carrera, que trabajé en una residencia en un centro de mayores, luego me fui a un centro ocupacional de discapacitados, después lo dejé y me fui a un, estuve 3 años a un proyecto de terapia ocupacional de medio rural y ya empezaron a llamar de servicio público de salud aquí de Castilla de Mancha y ya he trabajado en varios hospitales. Hasta el año pasado, hace dos años, que he estado nueve meses en el paro y ahora llevo otros ocho meses. Y los fines de semana, en vez de tener un hobby, descansar y tener tranquilo los fines de semana, pues me gusta irme a arbitrar, como el árbitro de baloncesto. Y ya que digo yo, pues un árbitro más que un árbitro es un psicólogo. Pasa la gente, te ve, te insulta y se van tan contentas. Miedos. Ah, no tener un duro. Bueno, lo estoy teniendo ahora y lo estoy pasando el mundo. El miedo sería quedarme solo, sin nadie, estar solo en las calles o ser un mendigo o algo de eso. A mí me gustaría aprobar la oposición para ser profesora de instituto o secretaria de ayuntamiento. Es que como estudié sociología y ciencias políticas, pues una de las dos. Porque está claro que proyectos de investigación sociológica, pues correcto. ¿Qué es la oposición de actividades que haya hecho a lo largo de mi vida? Bueno, de pequeño era un chico bastante hipotista, aunque ahora no se noté demasiado, pero hacía algo de deporte. Cuando era pequeño era portero de fútbol y después me pasé al básquet, que era lo que más me gustaba. Y bueno, jugué en algún equipo de mi pueblo como base. Después lo dejé y bueno, estuve trabajando, como había dicho, en el sector de hostelería, pues prácticamente no tenía tiempo para nada. Así que cuando lo dejé empecé a retomar aficiones que me gustaban. Pues he trabajado en la carnicería de mis padres, he ido a vendemear, he ido a coger aceituna, he trabajado... Bueno, he sido monitora de actividades juveniles sin cobrar. Luego he estado en la asociación de teléfono de mi pueblo, pues trabajando con las prácticas de la carrera que tampoco pagaban y ya está. En el futuro, pues me gustaría que fuera emprenderme en el mundo de la música y acabar formando yo un estudio. Mira, me gustaría, volar en Ala Delta, conocer a Edward Norto, que tiene alguna relación con él... ¡Ay, me encantaría trabajar con Rodrigo García! Con Rodrigo García, pues se iba a bajar. Sí. Sueños, me gustaría trabajar y hacer talleres de teatro infantil en Sudamérica. Y viajar mucho. Vale. Y así con mi futuro, pues espero tener mi propia carpintería de madera. Vivir bella, tener a dos o tres trabajadores cercanos para poder trabajar a gusto. Hasta ese punto, pues me gustaría tener mi grado de formación profesional, obtener más experiencia en una empresa ajena a la mía. Y obtener unos ahorrillos para mi empresa, para mi familia y para, como no... Me encanta bailar, me encanta cantar, me encanta viajar. Es lo que más me gusta. He viajado bastante a lo largo de mi vida y espero poder seguir haciéndolo. Poder tener dinero y dar algún día la aula también. No sé qué decir nada más, pero bueno, tengo carne del coche, otro dato por ahí. Estoy en la escuela de talleres haciendo soldaduras y estructuras metálicas. Poco más. No sé qué decir y bueno, espero que os guste.